Buenas noches, gracias por estar aquí. Lo que vamos a trabajar ahorita son situaciones que pasan en el juego al último. Ahorita estamos 52-50 y quedan 3 segundos en el juego. ¿Listos? Here we go. Box, de este lado. Box, Rodrigo, Box. Bola, bola, bola. Pelota, pelota, pelota. Mismo tiempo, quedan 3 segundos. 52-50. Allá arriba. Un aplauso a estos chavos. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Era importante. Les quería enseñar eso porque, como entrenadores, siempre estábamos, aprendimos que situaciones que pasan al último del juego, siempre las trabajamos después de práctica. Y, para nosotros, cuando yo estaba en Portland, una de las cosas es que queríamos, cuando los jugadores se acababan de estirar y se tardan como 10-15 minutos para mentalmente meterse en el juego, nosotras queríamos que, cuando la práctica comenzaba, que estaban prendidos ya. Lo que vieron ahorita, nomás era un ejemplo, lo que pasaba último del juego. A veces, del juego no tienen time-outs, son situaciones que nomás tienes que hablar con tu equipo y a veces no pasan como quieres pasar, como vieron ahí, ¿verdad? El tema que yo voy a hablar es la defensa, y nomás voy a hablar cosas que... ¿Puedo hablar sin esto? Mejor, ¿verdad? Sí, esto, esto. ¿Me oyen todos o no? Ok. Lo que me interesa más aquí ahorita para mí es las preguntas de ustedes. Estos chavos, vamos a hacer defensa por 10 minutos, una base de defensa en la NBA que es muy popular ahorita, y luego se van a ir, pero quiero preguntas porque yo quiero saber qué ustedes quieren saber del juego de nosotros. Como ustedes saben, el juego que ustedes enseñan es muy diferente al juego de nosotros. Ok, ahorita vamos a hacer reglas y cómo jugamos la defensa en la NBA. De verdad, no todos los equipos la juegan así, pero como 80% de los equipos. ¿Bien? Ok. Debes a la defensa. Este cuarto, este cuarto. Este cuarto, este cuarto. ¿No importa? Debes a las defensas de la 5. Debes a la 5. Debes a la 5. of offense ok cuando la pelota está en ese lado de la cancha nosotros los que lo duele mucho es el side pick and roll en la NBA es una jugada que es muy difícil por los grandes jugadores que tenemos ok muchos equipos lo que pasa es como te llamo Sergio? Toño? Rodrigo, cuando Rodrigo viene aquí la posición y que necesitan son las reglas lo que nosotros decimos en la bolsa es la llamada siempre y no puede ser lo que pasa mucho es estos chavos dicen blue 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 y brincan y no tienen contacto este jugador es muy bueno lo que pasa sin contacto se viene y se viene en medio y es no lo que queremos hacer en esta defensa queremos que la pelota no esté en medio porque como todos sabemos hay muchos problemas so posición donde está Rodrigo nosotros lo llamamos de neo aquí es de neo es donde tiene que estar Rodrigo donde está Gabi es donde debe estar en frente de la canasta projeciendo a este grande y este chavito está aquí leyendo todo ok so hold up en frente ok so let's go through it with some pace all right let's just talk it out all right here we go yeah yeah Maximo pop aree blue 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 let's go again go again he's gotta hear you it's a loud gym okay loud gym here we go no y este que no se ha de re mario freeze 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 good keep it don't fact it go again go again Sente, lo mismo, lo mismo Una cosa de los grandes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias, buenas noches Gracias 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 por ver el video.